Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la VPS, ya sea GDMS o IDMS de la empresa Adagua. Cómo le puedo yo es activar para que me pida una contraseña, ya sea al inicializar o en un tiempo determinado se bloquee. El objetivo general, limitar el acceso a la VPS al iniciar o cuando no se utiliza la VPS, se bloquea y pide contraseña. El objetivo específico, habilitar la función contraseña de seguridad, contraseña de seguridad de la VPS de la empresa Adagua. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Si tienes alguna consulta y está en mi alcance, te podré escribir con WhatsApp alguna consulta concreta. No se olviden de visitar nuestro sitio web. Hay muchas utilidades, herramientas, tanto de redes, de cámaras IP, consejos, trucos, firmware, CMS. Nosotros nos dedicamos a la venta, instalación y asesoría de todo lo relacionado de cámaras de seguridad. Retornando al tema, nosotros ya ejecutamos la VPS, podemos abrirla y cerrarla sin ningún tipo de seguridad que se me bloquee. Entonces, puede ser que a mí me interese que la VPS no visualice varias personas. Que me pida es una contraseña. Entonces, ¿dónde yo la encuentro? En la parte inferior derecha, en Yo, hacemos clic y tengo seguridad de contraseña. En el video anterior vimos algo de general. Ahora, seguridad de contraseña. Hago clic en seguridad de contraseña y selecciono o activo, activo. Recordemos que cuando está en gris con blanco, significa que no está activo. Si está en azul, sí está activo. Presiono este icono, este botón y me va a salir una nueva ventana que me dice nueva contraseña y confirmar. Aquí vas a tener que tipear la contraseña que te va a solicitar cada vez que inicialices la VPS o en un tiempo determinado se bloquea. Retornas, retornas a través de esta amiga de pan. Retornas, ¿no verdad? Tienes que visualizar que esté activo, ¿no verdad? Y vas a retornar. Y cuando ya abras por primera vez, después de haber hecho estas aplicaciones, activar esta función, nos va a pedir la contraseña que ingresamos. Y también se bloquea a un tiempo determinado. Espero que te haya gustado este video tutorial. Saludos de Guayaquil, Ecuador. Si necesitas alguna asesoría, venta o instalación, me puedes escribir a mi WhatsApp. Saludos. Saludos.